La Comisión de Constitución reinició el debate del proyecto de ley que sanciona el transfudismo parlamentario. De igual manera, plantea ampliar esta propuesta a los consejeros regionales y a los regidores municipales. El presidente de la Comisión de Constitución, Freddy Octavio Peñaranda, al exponer el predictamen, señaló que el transfudismo debilita la institucionalidad de los partidos políticos y genera la deslealtad partidaria. Igualmente, esta figura origina la crisis del parlamento como órgano de representación popular e igualmente ocasiona la desconexión entre las concepciones ideológicas, los principios, los programas y la actuación del representante en el Congreso. En Brasil, por ejemplo, se recomienda a los partidos adoptar medidas disciplinarias en sus estatutos y en Bolivia y Ecuador cabe hasta la separación del congresista por conducta desleal con su organización parlamentaria.